Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Este te está haciendo mucho daño y la muerte que sube al marcador, el príncipe toriendo! ¡Rotación medio, tiene fuego! Si bien la línea es un área gankeable por la Marcy, pues funciona muy bien en contra del Shrack. Bueno, gankeable también, si no sé, es que no sé... ¡Ya es de costumbre! ¡Uy! ¡Esto sí que puede ser doloroso! Aunque tiene la Krono, podría intentar incluso luchar si quisiera. ¡No! ¡¿Por qué no se fue?! No saltó, caminó y pues esperó y salió el proc de la... Primero, los puede coger a los dos, vienen todos los TP, todos los compañeros. Yo creo que están aquí un poco baitando. Aquí viene la Krono, a ver si puede hacer algo sting desde el lateral. Lo tosean, me voy a ir a... Lo tira con el clip, no sé si va a intentar hacer algo. Viene ese señor Feidian con el Rathelhanger, intenta el Stump. Buenísimo la avalancha también, por parte de Sismile. A ver si tiene que escaparse. Cuidado que no se intuse ahí. A mí me da mucho miedo, el Stump ha sido buenísimo sobre la montaña que cabalga. Pero aguanta, resiste, resiste, como diría el granísimo Kudipo. Le cae encima de la Kistal Maiden. No sé si era mejor la congelación justamente. ¡Lo mató! Lo van a desintegrar, Sismile, no... Llegó Whisper. Bueno, espérate que igual toro en un plan. Whisper acaba entrando, igual no de todo la manera mejor, porque tampoco tira a la lanza. Al final, justo cuando acaba ya la arena de sangre, no están muy coordinados. Está muerto. Llega también el señor Ames en una que al festival. Le salta encima a Sinkyu, van a acabar con su vida. Escoz porque Whisper te peor. Mira ese War, papá los acaban de pillar. Él estuvo justo en el momento... ¡Falló! ¡Y lo tiene parado! El movimiento del propio Sinkyu, le hizo la contra. Españero, Gojira, empieza atrás, campo cinético para que no se pueda escapar. Y Gojira, Solic... Va a activarla. ¡Uh! ¡Qué viene, qué viene! ¡Qué corre, qué corre la avalancha del TOS! Aunque por el otro lado vio a Ames, le da un poquito de miedo la instancia. Ahí está la daga. La daga, el primer inicio que ha sido buenísimo, aunque Gojira consiga con el stun. El Rage que ya no lo tiene. Gojira que puede quitarle todo el mana. Y ahora a ver si el Carpace, ¿cuánto le queda al bueno de Gojira? Nada, 14 segundos. O sea, muertísimo. Aunque la avalancha le dio la vida, le dio unos segunditos. Gojira que consigue hacer el Yukeito entre los árboles. ¡No me lo creo! ¡El Stun después, papá! ¡No, Feidiyan, qué listo es! ...los problemas. Whisper que intentaba tirar la torre, pero la instancia ha sido perfecta. La instancia de Feidiyan también tremenda. ¡Hasta luego, Dios de la guerra! ¡Chop, chop! No ha llegado y luego está como enfadado con él. Otra vez Feidiyan soltando ahora sobre Sia Smile. El campo cinético para rodearlo. La avalancha para ver quién viene. Pues viene con un Rage para poder evitarlo todo. Y ahora toca correr el Glimpse perfecto por parte de Innocence. El Stun ha sido aún mejor por parte de Gojira. Pero Feidiyan otra vez con ese gol y vuelve... Igual tú no lo vas a usar, ¿no? Cuidado que te pierdas, ¿no? Sí, sí, sí. Los otros te pearon arriba, no van a llegar. Es un kill, es un kill ahorita. ¡Ay, ay, ay! Congelación sobre el R de 1906. ¡Hemos ahí el Lenny Go! ¡Buenísima animación! ¡Murió con la Blutztop! ¡Lo destrozaron y ahora viene! ¡Cuidado que dentro hay alguien, eh! ¡Cuidado que dentro igual! ¡No se nota, no le baja la vida! ¡Es que voy la caj! ¡Perfecto, señores ChinQ! ¡Activando ahí en un list! ¡Desaparece el pobre Whisper! Intentará cada uno correr. Pero mira cómo lo renditan, cómo le golpean, cómo lo aniquilan por completo. Tres kills. Y ahora el clip sobre Six Biles. La montaña que cabalga que va a intentar sobrevivir con esa avalancha. Y ese TP... ¡Se fue! Metas la prono al héroe más fuerte. Después que ya gastaste la... ¡Uy! ¡Va a morir! Pues nada, otro call perfecto. Lo vieron ahí por el rabillo del ojo. Le saltaba a ChinQ. Ahora intentando hacerle body block. Le da un poquito más de daño. Lo lanza hacia atrás. El clip también rodeadísimo. El Stun gana unos segunditos. La avalancha del vuelo. ¡Uy, lo mató! Está llegando Whisper. ¡Buena lanza! Sí, sí, sí. Buen combo. Puede desintegrar. Pues aquí vienen. Aunque viene ahí la arena de sangre para bloquear por lo menos al Disraptor. El Freising Field Sting. El que al final le van a acabar cortando la cabeza. Bueno, gastaron bastantes... ¡Madre mía! ¡Señor Jean-Pierre! Ahora el clip es atrás. Ya más serios problemas. Un Liss activado. Quiere golpear a ChinQ, pero igual llegas al cadáver. Lo que quiere hacer es cerrarles el mapa. Bueno, ahora están sobre la Marcy. Ese campo de aumento también está estática. A ver si Sinq acaba cayendo, pero activaba. Debe ser un Liss. Salta para volver a stunear sobre el cadáver. Ahora lo tira hacia atrás el Sismai. La relenciación es buena. Gojira, el Daz, también el Stun le quita todo el maná. Llega K1. Tiene la crono. Puede intentar simplemente a Reiki. Vemos el presigir por parte de Stinger. ¡Acaban con la vida de Fitian! Va, de algo más de vida. Fallan ahí toda la iniciación. No, llegó por muy poquito. Gojira ha hecho problemas con el Red. Si no, se le acaba justo en el momento. A ver si puede stunearlo o no. Y además, Nodin Tusei también con botas de viaje. Acaban de ver la lanza, pero se tepea rápidamente abajo. Fateian van a encontrar a Sinq. A Sinq. Uy, está listo. Tienen con ganas. Además, justamente ahí nos escampó. Tiene la venta estática. Fateian que va a buscar justamente a cada uno. Que bien lo acaban de hacer los dos. Le cortan la cabeza a nuestro príncipe. Aparecía Nodin Tusei. Desaparece Gojira. Glimz también sobre Sismai. 9 KB para él. Avalancha y otra vez el TP. No, el Stun no. Ha optado por una build rápida. Le salta. No hay lugar seguro en la base de Viscos Sting. Espartanos. No hay rage. Vamos a ver si van a intentar pelear. A ver si Whisper. Aquí sigue parando perfectamente a Nodin Tusei. Campo cinético. Aquí viene la arena de sangre. El Stun no es bueno, por favor. Nodin Tusei. Aunque la invisibilidad también. Nodin Tusei se aleta. Esa maldita piedra de sangre. A la K1. En el momento perfecto se lleva a uno. No quieren matar al otro porque le faltan 40 segundos. No quieren matarlo. Bueno, al final Sismai sí que lo mató. Y espérate porque tiene algo que... La avalancha. El Gleens lo tiene hacia atrás. Sismai enseña los problemas. El Stun de Gollia que impacta solo sobre... No mire, Sinkyu. Tiene BKB. Sinkyu está aguantando. La BKB ha sido tremenda también. Se cura golpeando. Dejando el Super 4. No. Sismail que sirve de bien. Poco se va. Lo desintegro. Faiti aquí directamente sobre el pobre K1. Ahora el Stun de Sinkyu haciendo la conexión perfecta. Puede ser buena. Puede ser buena. Sismai se compraba para venir. La avalancha 2 ha sido buena. Se tiene que ir dentro de Fatebian. Intenta escapar. Cada uno muy bajito de vida. Puede saltar para alejarse. No tiene Rage. A ver si pueden acabar con su vida. Ahora justo en este segundo sí. Cada uno contra el señor Ame. Ahora Sismail. La montaña contra la Bestia. A ver si puede golpear. Stun de Gollia para matar. Se lo llevó Héctor. También Finti de la Bestia. Acaba cayendo. Caen otra es otro. Hay un Stun. Un daño. Corre Héctor. Está Gollia al lado. Hoy la acaban de cazando. Un Stun. No, qué bien lo hizo también el D-Raptor de Innocent. Intente cerrar esta partida. Agarrar el siguiente Rochard. Matar la mayor cantidad de eres que puedas. Nada, aquí está Maiden. Pues nada, K1. Digo Whisper que es el que salta directamente sobre todos. Capo tiene 90 estáticos. Aunque tiene la BKB activada. A ver si pueden acabar por lo menos. Como empalados los dos. Tremendamente ganando unos segunditos. Aunque aquí está Maiden. Fue desintegrada. Está nada Innocent. Ahora se queda un poquito solo Whisper. Y va a acabar muriendo. Uy, lo están viendo. No, K1 otra vez que pone la carita. Con la BKB activada. No puede parar nadie a Faye Diaz. ¡Eso es bache! Lo baseó con un golpe. Desaparece Stinger que no puede cantar mucho. Smile en medio. Van a intentar luchar una partida que realmente tienen muy, muy puesta arriba. Creo que le llega ya el satánico. Después de Sakiuras. Ame se ha comprado dos tiendas. Whisper está en la parte de atrás. Puede intentar entrar. La K1 es desintegrada por Shingyu. Satánico. Y la Krono para matar lo que se pueda, yo creo. El Stux se mete Gojira dentro de tierra. Llega ahí esa lanza por parte del mar. Pero acaban de cazar entre los dos con esa... No aguanta, no aguanta. Es que no puede sobrevivir. Yo creo que no quería cantarlo yo. Pero me da que esto es partida. El uno a uno en el marcador. PSG LGD. Un importante turnar ono. As far as the performance is considering. I mean, you had this like, game number one. It was so back and forth. And LGD, they just came in. They look mad. They took control of that game from the start. And pretty much never let it go. Except for that high ground, which we won't talk about. Just a little bit. That one. They were ahead, they won it They just wanted to keep winning more and more But they took the win, they get this win in game 2 And they need to win more and more They need to win game 3, right, that's the next goal